Sobre el futuro de la administración local se ha hablado largo y tendido en estas Jornadas FEDER de Desarrollo Local Integrado, celebradas en el Teatro Circo de Albacete. El Gobierno Nacional ha dialogado con ayuntamientos para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Va a permitir mejorar esta calidad de vida con actuaciones que van desde la movilidad sostenible, lucha contra el cambio climático, la eficiencia energética, los recursos hídricos, mejorar esa calidad desde un punto de vista global. Y lo tenemos que hacer con diálogo. Y dialogaremos hoy con todos los ayuntamientos, con todos los técnicos. Más de 1.800 millones de euros de la Unión Europea para invertir en infraestructuras urbanas de los municipios de España, un 35% más en esta convocatoria. Lo hacemos en una nueva convocatoria que ayer se publicó y a la que pueden optar los ayuntamientos de toda España. En especial quiero destacar que los ayuntamientos de Castilla-Mancha van a poder recibir esa ayuda en un 80% financiada. Esto es, el 80% lo paga el Gobierno de España con fondos de la Unión Europea y el 20% es lo que tienen que aportar los ayuntamientos. La convocatoria para acceder a las ayudas se publicó este lunes. Ahora es el turno de que los consistorios presenten sus proyectos y estos sean aprobados. El plazo de ejecución se ha fijado en 2029. Porque la Comisión Europea, con la negociación que ha tenido con el Gobierno de España, nos va a permitir responder a la realidad de cómo son los ayuntamientos y nuestros municipios en nuestro país. Que hay municipios grandes, pero también hay muchísimos municipios pequeños que por primera vez van a poder optar conjuntamente a estos fondos europeos. Se aprobarán sobre todo proyectos relacionados con la sostenibilidad económica, social y turística.